Constitucional, por segunda vez, la Corte Constitucional ha tumbado el Código Electoral, un código que había sido aprobado el año pasado y que luego de la revisión del filtro que tienen que pasar las leyes por la Corte Constitucional, pues la Corte dijo no. Tuvo vicios de procedimiento, por ejemplo. No hubo suficiente discusión a fondo de muchos de los artículos que se aprobaron. Y dice la Corte, palabras más, palabras menos, ese Código Electoral se aprobó a pupitrazo limpio. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte dijo no es constitucional esto, esto es absolutamente inconstitucional, va en contravía de nuestra Carta Magna y se va para el piso. Otra de las razones es que la Corte dice que no se analizó suficientemente el impacto fiscal, lo que le costaría a los colombianos este nuevo Código Electoral. Y así que con esta situación, pues digamos, de acuerdo a los entendidos, el país pierde, así sea inconstitucional, pero el país pierde la posibilidad de avanzar en la modernización de su sistema electoral. Un sistema electoral actualmente el que tenemos, que ya es viejo, porque es muy mecánico, no como en otros países donde es totalmente digitalizado, electrónico, más moderno, pero que también se presta a tumbes, como el sistema electoral venezolano, que dicen que es el más moderno del mundo, pero también es el más corrupto y tramposo del mundo. En este Código Electoral que se ha caído, se proponían cambios muy sustanciales, por ejemplo, el voto electrónico, que se podía hacer de las dos maneras, es decir, se votaba electrónicamente a partir del año 2029, que estaba planteado, y se votaba mecánicamente, como estamos votando hoy los colombianos, y luego se comparaban los votos y tenían que dar los mismos resultados, tanto los votos electrónicos como los votos mecánicos. Esto era una nueva ventaja que traía el Código Electoral. Había una biometría, con biométricos se identificaba, cuando usted llegaba a la mesa, no le pedían la cédula, sino usted se identificaba a través de sus huellas, o de pronto en otros países, como los hay ya, a través de los ojos, del iris de sus ojos, también se podía hacer, pero eso también se hundió. Y se ampliaba, ojo con este dato, que es muy bueno, la jornada electoral en una hora, en una hora, es decir, iba hasta las 5 de la tarde, se cerraban las mesas. Dicen los que conocen el tema, que fue una decisión muy permeada por la cosa política, no obstante, sobre esto hay discusiones variadas, porque este código lo había presentado Alexander Vega, incluso en el mismo gobierno de Iván Duque se hundió la primera vez, y ahora en el gobierno de Petro también la Corte lo ha vuelto a tumbar. Escuchemos este video donde Paloma Valencia celebra que la Corte haya declarado inconstitucional el nuevo Código Electoral, que a mi parecer debió mantenerse, ¿por qué? Porque es avanzar en la modernización del sistema electoral colombiano, que, digámoslo claramente, es viejo y es muy oxidado y vetusto. Paloma Valencia. La Corte Constitucional tumbó el Código Electoral, y esta es una muy buena noticia para Colombia, porque ese Código Electoral traía todas las modificaciones para implantar en Colombia el voto electrónico, ese voto que utiliza el régimen de Maduro para robarse las elecciones. Qué bien por la Corte Constitucional que defienda un sistema electoral donde cualquier colombiano, sin tener que ser ingeniero de sistemas, pueda contar los votos y dar fe de que los resultados son los que se están presentando. Un sistema electoral lo que más necesita es confianza.